¡Hola amigos del Facebook! A ver, les saluda a tu amiga de siempre, Karisita Aima, ahora me encuentro un poquito mal de salud, amigos ahora me encuentro acá, tal vez por última vez con nuestro hermano Sabino, porque mañana él está partiendo a Puno, nuestros hermanos de Puno, a ver, pueden esperar, a ver hermanos, a ver, vamos a leer unas pocas canciones con nuestro hermano, y también ya el público, el público, ya está el público con nosotros, me voy a disculpar porque yo estoy un poquito mal de salud. Vamos a escuchar unas palabras de nuestro hermano Sabino, tal vez la despedida de acá, de nuestro querido Cusco. Sabino, buenas tardes, me encuentro otra vez contigo, me emocionó de verdad tu llamada, porque me llamó, me dijo que, señorita, mañana me voy a Cusco, tal vez por última vez cantemos. De verdad, para mí es muy triste, ya pues no volver a otros días para cantar. A ver Sabino, muy buenas tardes, a ver, estamos en la transmisión, nuestros amigos ya están conectándose con nosotros, a ver, puedes hablar a todos nuestros amigos que te han llamado, que te han felicitado, que te han apoyado, puedes agradecer Sabino. Gracias por llamar, por escuchar, no, no podría más, más palabras. ¿Estás emocionado? Sí. Emocionado está nuestro hermano Sabino, está de verdad muy emocionado. A ver, nuestros hermanos que están acá, ya están esperando, ¿no? Apenas que hicimos en la transmisión, ya nos está esperando. A ver, vamos a cantar unas cancioncitas, una cancioncita Sabino que podemos interpretar ya a nuestro público. De verdad, está ya, nos está viendo y están conectándose nuestros amigos. A ver Sabino, ponte maestro, tú eres maestro de los maestros. ¿Qué canción vas a cantar? A ver, qué cancioncita vas a tocar. ¿Esto es? Sí, sí, sí. ¿Esto es? Ya. A ver, sí. No, no, me voy a ir, tal vez no volveré. Vamos a cantar esa cancioncita del Pumita, de nuestro amigo Pumita Cazador. Nuestro público ya está acá con nosotros. Nuestro público ya está. Pumita más, Pumita más. Pumita más. Pumita más, Pumita más, Pumita más. Tal vez porque soy pobre Tú me desprecias a mí No tengo mucha riqueza Para ofrecerte mi amor No tengo razón si tengo Para quererte a ti Para amarte a ti Tal vez porque soy pobre Tú me desprecias a mí Mañana me voy a ir Tal vez no volveré Pasado me alejaré Lejos, muy lejos de aquí Solo te pido amor Nunca llores por mí Solo te pido amor Nunca sufres por mí Nunca llores por mí Tal vez porque soy pobre Tú me desprecias a mí Dices que no valgo nada Ingrata a mi corazón No tengo mucha riqueza Para ofrecerte mi amor Solo corazón sincero Para amarte a ti Para quererte a ti Me voy a ir Me voy a ir Me voy a ir Tierras lejanas Me voy a ir Te olvidaré Te olvidaré Tierras lejanas Te olvidaré Me voy a ir, me voy a ir A tierras lejanas me voy a ir Te olvidaré, te olvidaré A tierras lejanas te olvidaré Muchas gracias niño que está colaborando Está colaborando la gente De verdad estamos muy felices, muy contentos A ver es que cantamos la gente Ya está nuestro público La hincha fanática de Eso Aquí estamos Nuevamente La hincha fanática de Bravo, que bonita canción De verdad Sabino es maestro de los maestros Gracias hermanos que están conectándose También con ustedes Agradecerles de corazón Que toda la gente nos ha llamado Que toda la gente nos ha felicitado Que todo nuestro hermano Sabino Muchas gracias, muy hermosa la niña colaborando Mira Mucha gente colaborando con nuestro hermano Sabino De verdad me siento muy alegre, muy feliz Ahora sí vamos a cantar otra cancioncita más Sabino ¿Te parece? ¿Qué cancioncita? A ver A ver, una cancioncita A ver Y yo soy provinciano ¿Está bien esta cancioncita? A ver 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 Y yo soy provinciano Y yo soy provinciano Eso no lo niego Eso no lo niego Yo soy provinciano Eso no lo niego Desde muy niña Aprendí a trabajar Desde muy niña Aprendí a trabajar Desde muy niña Salí adelante Salí adelante Desde muy niña Aprendí a trabajar Mi pueblo querido Cerros y montañas Eres el testigo De la despedida Humilde madre 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 Ay, no soy provinciano Pero mucha honra Saludos para nuestros amigos De la provincia De Averra A Purima Y yo soy provinciano Eso no lo niego Yo soy provinciano Con mucho orgullo Desde muy niña Aprendí a trabajar En tanta pobreza Para adelante Desde muy niña Aprendí a trabajar En tanta pobreza Salir adelante Mi pueblo querido Eres el testigo Eres el testigo Cerros y montañas Eres el testigo De la despedida Humilde madre 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 Maipira cerveza Maipira cerveza Trago ya Caer en su cuenta Tras vez de reloj Maipira Trago ya Maipira Su cabeza Para olvidarme De este sufrimiento Muchas gracias Muchas gracias Salida que están colaborando Y hermanos que están colaborando De verdad Así es mi Cusco Así es mi Perú ¡Gracias! Mucha gente que están colaborando Muchas gracias Muchísimas gracias Que bonita canción Para todos nuestros hermanos Provincianos Así como yo A ver Nos están viendo nuestros hermanos A ver Fuerza de volumen Es lo que tiene grande Siga adelante Me dice A ver nuestro amigo Para quienes están Tal Vigenios Maribel Teip Me dice Nuestro señor padre Dios bendiga Donde tenga Que tal en todo tocar A ver Para nuestro amigo William Edgar Hugo Gutiérrez Mi salud amiga Desde Ayacucho Por favor A ver si lo Apoyas también Llevando a tu Marco musical Sería excelente Claro que sí No está Mañana está partiendo Nuestro hermano Sabina Es allá A su tierra De su linda esposa Puno ¿No? Day ¿Cuándo vas a regresar? A ver Sabino Nos puede contar una ¿Cuándo vas a volver acá A nuestra tierra querida Cusco? Regresaré de acá De acá de unos De acá de unos Tres meses Me dice que va a regresar De acá de tres minutos Acá de Ciudad Imperial del Cusco Claro que sí A ver a nuestros hermanos Que pueden apoyar A nuestro hermano Sabino Pueden comunicarse directamente Con él ¿No? Directamente Que pueden buscar Después del Puno También estarán viajando A otros sitios ¿Verdad? Sí Claro que sí De esa manera Él se gana la vida Él está Sabe muy bien Él está mal de ojito Él es discapacitado Tiene dos hijas También tiene su esposita linda ¿No? Mira a ver Es un ejemplo A seguir Nuestro hermano Sabino Ahora sí Nuestros hermanos Ya están conectándose Ya muchos ¿No? A ver También la gente Que nos está apoyando acá A ver Nuestro hermano Solo solito A mí A mis cantas Solo Solito Ay De verdad Me van a disculpar Porque estoy mal De garganta Vizcachita maestro Están pillando Vizcachita Hay mucha gente Que está siguiendo A ver Nos está viendo ¿En dos minutos o en dos? En la misma No En la nota Vizcachita La Vizcachita Porque no voy a alcanzar Porque estoy mal de salir También nuestros hermanos Acá están colaborando Siempre poniendo un solcito Maestro de maestro Borre quinto Aficionado de Jerry Obalaco Pompe También está Bendiciones Que Dios te bendiga Siga resultando Maestro del folclore Claro que sí El sabino Vamos a llevar A los grandes escenarios Pues no Él es maestro De los maestros A ver Ponte maestro A ver Una cancioncita Para nuestros amigos Que nos están siguiendo A ver A ver A ver Tóca Vizcachita No Vizcachita La Vizcachita Porque estoy mal Que bonita Que bonita toca ¿No? ¿De dónde son ustedes? ¿De qué país? ¿De país? Suiza Que está el gente público Que nos está viendo Saluda a la cámara A ver Estamos colombrando A nuestro amigo Sabino A ver Si pueden mover La cinturita Lindo Lindo Claro que sí A ver Nos pueden quedar Un ratito Para bailar Para gozar Con nuestro hermano Sabino Ah sí Ah sí Ah qué bonito Ponte maestro Claro Puede irse Muchas gracias Te lo saben colaborando Gracias Feliz viaje Para toda la gente Que nos está mirando A ver Que nos está viendo Nuestros seguidores Muchas gracias Nosotros muy agradecidas Con el corazón Que tienen ustedes No solo estaremos Trabajando Con él Estaremos trabajando Con muchos talentos Que están en las calles Buscaremos a ellos Para apoyar Busca Buscachita 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 De las alturas Silvame Silvame Buscachita A las cuatro de la mañana A las cuatro de la mañana Aguacerito 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 De las alturas No me mojes muy temprano No tengo ropa para cambiarme No tengo nada A mí Buscachita Buscachita Tú que recorres Masante Guíanos al camino Protegen nuestros pasos A nuestro público que está, nos está mirando ya mucha gente Que le gusta pues de nuestro güey, no querido Mis cachitas, mis cachitas Mis cachitas de las alturas Sílvame, sílvame mis cachitas A las cuatro de la mañana, a las cuatro de la mañana Aguacerito, aguacerito Aguacerito de las alturas No me mojes muy pelando No tengo ropa para cambiarme No tengo ganas que no diga Fuiste esto, mi amor El flor que yo te ve Por eso en mi espíritu siempre te llevará Fuiste esto, mi amor El flor que yo te ve Por eso en mi pecho siempre te llevará Es una expectativa a nuestro público Muchas gracias a nuestros amigos que nos están siguiendo Que la gente ya está apoyando a nuestra amiga Sabina A ver, voy a encargar la cámara A ver, voy a encargar la cámara Muchas gracias A ver, voy a encargar la cámara A ver, voy a encargar la cámara Más bonito, más bonito Claro que sí, más bonito Muchas gracias A que Dios me bendiga Vamos a cantar más cantositos ya Eso Maestro de los maestros Muy bien Vamos a zapatear, zapatear Bravo Así, así, así Zapatear, zapatear, zapatear Muchas gracias Qué bonito Qué bonito gesto De verdad nuestros hermanos Que el público que está siguiéndonos A ver, vamos a seguir cantando A ver, unas más canciositas más A ver, me dice que linda vos amiga Y maestro del requinto Claro que sí, nuestro amigo Sabino Buena amiga, siempre, vos siempre A ver, vamos a cantar otra cancioncita más Unas canciones ¿Más Sabino? A ver Claro que sí, unas cancioncitas más A ver, debo ser una idiota ya En su nota normal Es una nota normal De rosita, de espinar Lo que toca Debo ser una idiota De llorar por tu amor Es una nota ¿Es esa nota? Es esa Ya A ver, vamos a cantar A ver esta Para todos los idiotas Esta canción A ver Dice linda, preciosa A ver Nuestro amigo Silvia Vargas Dice linda, preciosa Debo ser una idiota De llorar por tu amor Debo ser una sonsa De llorar por tu querer Sabiendo que no me amas Señora, no estoy por ti Debo ser una idiota De llorar por tu amor Si el amor es así No sé qué va a pasar Mis amigos me dicen Olvídese Yo Házame, madrecita Como llorar a verte sufrir Perdóname, mamita Algún día le lloraré Debo ser una idiota De llorar por tu amor Si el amor es así No sé qué va a pasar Esta bonita canción Para todos los idiotas Debo ser una idiota De llorar por tu amor Muchas gracias Muchas gracias Nuestro amigo Nuestro amigo lo está colombrando Con 5 soles Nuestro amigo Sabino Saluda al público Saluda al público Saluda al público Hola Hola Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Debo ser una idiota De llorar por tu amor Debo ser una sansa De llorar por tu querer Sabiendo que no me amas Mamita Mamita Un día lo olvidaré Debo ser una idiota De llorar por tu amor Si el amor es así No sé qué va a pasar No te hagas el tonto No te hagas elé No te hagas el tonto Yo lo sé Mirate el espejo Estás acabado Mirate el espejo Estás piensando No te hagas el tonto Yo lo sé No te hagas el tonto Yo lo sé Mirate el espejo Estás acostumbrado Mirad en el espejo Estás bien chacado Una pelecita, a ver una pelecita A ver, va a bailar nuestro amigo A ver que lo está mirando A ver una pelecita, a ver Por favor Así Zapatea, zapatea, zapatea Muchas gracias por la colaboración Gracias por la colaboración A ver nuestros amigos que nos están colaborando Siempre poniendo un sol, dos soles, cinco soles A ver nuestros amigos que nos están siguiendo también a través de la transmisión del Facebook de Caricita Aimo, pues humildemente nosotros trabajando de esa manera Apoyando siempre el talento que tiene nuestro hermano Sabino, ¿no? Es maestro de los maestros A ver nuestros amigos que nos podía colaborar A ver que lo puedan hacer un apoyo a nuestro hermano Sabino Se pueden comunicar directamente con él Porque mañana Porque mañana Él está viajando a nuestro Apuno A ver si están en la expectativa a nuestros amigos Del Puno A ver, ahora nuestras cancioncitas más Nosotras vamos a cantar Dice Javier Carreras 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 Para que no expuede tu garganta Porque estás un poco mal Sí Estamos un poco mal Estamos un poco mal De gargantita Nos hemos resfriado Porque tal vez hemos dormido solitos A ver, unas cancioncitas Vamos a cantar con nuestro hermano Sabino ¿Ya? Una cancioncita más A ver qué cancioncita A ver Pueden pedir una cancioncita Que podemos cantar A ver A ver una cancion Que pueden cantar El publico está acá Siempre apoyando Muchas gracias Siempre apoyando También está firmando ¿No? Ya Una cancion Sabino Que podemos cantar A ver A ver Lindo chiquillos Tengo tres amores Tengo tres amores Mi corazón le debe Tres mil quinientos suspiros A ver A ver Si voy alcanza A ver Vamos a cantar una cancioncita Para todos los decepcionados De amor Estoy matando mis penas Tomando para olvidar tu amor Seguro estás con ella Julándote de mi dolor ¿Está bien? ¿Está bien? O cualquier Entra Díjelo Vamos maestro de los maestros Sabino Este es tu talento Este es tu talento Que Dios te dio Estoy matando mis penas Tomando para olvidar tu amor Seguro estás con ella Seguro estás con ella Hablándote de mi dolor En este bar Cada día lo recordaré En cada tienda Una lágrima derramaré En cada tienda Una lágrima derramaré Estoy matando mis penas Tomando para olvidar tu amor Seguro estás con ella Seguro estás con ella Hablándote de mi dolor En este bar Cada día lo recordaré En cada tienda Una lágrima derramaré En este bar Cada día lo recordaré En cada tienda Una lágrima derramaré Una lágrima derramaré En cada tienda Una lágrima derramaré En cada tienda Una lágrima derramaré ¡Bravo! ¡Qué bonita canción! Estoy matando mis penas Por un amor que no vale la pena ¿Sí o no? ¡Qué bravo, bravo! Más bien nos vas a disculpar Porque estamos mal de gargantita Por favor, ya no ha alcanzado la gargantita Una cancioncita más vamos a cantar Para despedirnos A ver, nuestros hermanos de Puno Tienen que estar en la expectativa Para apoyar a nuestro hermano Sabino Que mañana Estarán en Puno Así tocando Sus canciones Delicando más músicas A ver, los estudios dice Franklin Quispe Un buen artista De presión de esa amiga Y el señor Sabino Saluz Por imágenes Nuestros amigos ¡Qué bonita canción de esa amiga! Bueno, tal vez Muchas gracias a nuestros amigos Que nos han seguido Que nos han llamado Que nos ha Directamente se han comunicado Con nuestro hermano Sabino Para apoyarle, ¿no? A ver, una cancioncita más Vamos a cantar Para despedirnos Ya, una cancioncita A ver De rosita de espinar Amores, amores Tengo dos amores, ¿ya? ¿Eso? Amores Ya, esta vez Ahora vamos a cantar Una cancioncita Lindo, chiquillo, ¿ya? Papi ¿Qué de nuevo? ¿Qué de nuevo? Qué bonita canción Lindo, chiquillo Esto que me hace Lindo chiquillo, ¿qué es lo que me has hecho? Hombre de mi sueño, ¿qué es lo que me has hecho? Para yo quererte, para yo amarte, para yo quererte, para yo olvidarte Por ti escribo besos, por ti se los canto Por ti escribo besos, por ti se los canto Si me das un beso, me hace más que loco Si me das un beso, me hace más que loco Lindo chiquillo, ¿qué es lo que me has hecho? Lindo chiquillo, ¿qué es lo que me has hecho? Hombre de mi sueño, ¿qué es lo que me has hecho? Para yo quererte, para yo amarte Para yo quererte, para yo amarte Por ti escribo besos, por ti se los canto Por ti escribo besos, por ti se los canto Si me das un beso, me hace más que loco Si me das un beso, me hace más que loco Si me das un beso, me hace más que loco Si me das un beso, me hace más que loco Si me celas, amorcito, si me celas, cariñito Si me celas, amorcito, si me celas, cariñito Más y más, te de querer, más y más Te de amar, más y más, te de querer, más y más Te de amor ¡Bravo! ¡Qué bonita canción! Maestro de los maestros Muchas gracias, amigos, a ver que nos está siguiendo a través de nuestra Facebook de humilde servidora de ustedes, Caricita Aima ¿De dónde han venido? Por acá, cita, ¿no? De acá, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias, hermosa, muchas gracias Siempre la gente colaborando, siempre la gente apoyando acá también Por eso digo, este es mi Cusco, este es mi Perú, carajo Claro que sí, siempre colaborando, ayudando a mucha gente, de verdad Estoy muy emocionada al ver a mucha gente, de verdad, que apoya a nuestro hermano Sabino Ahora sí creo que ya nos despedimos Nos despedimos o todavía hacemos unas musiquitas ¿Qué pasó, Sabino? Esta Sabino se ha emocionado, de verdad, se ha emocionado Eres el talento, de verdad, está bien Eres maestro de los maestros A ver Una más nos dice, a ver, cantamos unito más A ver qué dice el público Unas canciacitas más cantamos acá, nuestros hermanos también, siempre colaborando, siempre uniendo un solcito, cinco soles Los niños también, ¿no? Al ver a nuestro hermano Sabino Me dice a ver a Pedro Luzana, un saludo desde Ica Javier Pérez, Miss Perú Ahí me dice, no, no se vayan Maricarme me dice, ¿dónde está siempre el señor? Más música, no se vayan Sabino, ¿qué hacemos? La gente pide más música A ver, voy a sentarme, ya yo me voy a acomodarme, ya A ver, una cancioncita que vamos a cantar Saludos desde Chile ¿Qué canción? ¿Qué canción cantamos? A ver Cántate dos mil quinientos suspiros A mi corazón le debes, ¿no? A mi corazón le debes, dos mil quinientos suspiros A mi corazón le debes, dos mil quinientos suspiros Si alguna vez lo has pagado, enséñame tu recibo Si alguna vez lo has pagado, si alguna vez lo has pagado Amante de la pelea 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 ¿Qué te gustaban decirme? Cholita, yo soy casada. ¿Qué te gusta más decirme? Cholita, tengo mis hijos. Muchas gracias, que nos está colaborando mucha gente, de verdad. Ya se ha cerrado nuestra gargantita. Se ha roto hasta el cuerda. Se ha roto hasta el cuerda, hermanos, nos va a disculpar. Un canción más antigua de Osito Parto. Salud desde Ecuador, uno más. Salud, más propias niñas. Salud desde Arequipa. Muchas gracias a nuestros amigos que nos están siguiendo. A ver, salud desde Arequipa. Roger Cuba, Galloso, me dice salud desde Lima, Chorrillos. A ver, Charlie. Creo que ahora sí nos despedimos. Hasta la cuerda se rompió. Siempre agradeciendo a mucha gente que está acá. Siempre aportando un sol, dos soles, cinco soles. A nuestro hermano Sabino. Se rompió la cuerda. Ahora sí nos despedimos. Ahora sí, hermanos, nos despedimos conmigo hasta cualquier momento. A ver, siempre síguenos a ver cada día, cada actividad que hacemos. Y muchas gracias a toda la gente que nos sigue como cada día. Ahora sí, vamos a pasar las cámaras a nuestro hermano Sabino para que se despida. A ver, nuestros hermanos de Puno. A ver, pueden colaborar. Pueden llamar directamente a él, a su número celular. ¿Tu número de celular, Sabino? 9.44. A ver, fuertecito, a ver. 9.44. ¿Ya? 08. 92.04. Claro, se pueden comunicar con nuestro hermano Sabino, ¿ya? A ver, Puno tiene que estar en expectativa a escuchar este maestro de los maestros. Ahora sí, hermanos, nos despedimos. Estamos un poquito más del mal de salud. Hasta la cuerda se rompió. Ahora sí, nos despedimos, hermanos, conmigo hasta el próximo. Siempre vamos a transmitiendo cada actividad que hacemos, cada apoyo que hacemos. Muchas gracias. Chao. Sabino, despídete de toda la gente, de todo tu hincha, fanática, tus seguidores. A ver. Muchas gracias por escucharme. No sería opinión, no sería más mis palabras. Sabino está emocionada, se ha puesto a llorar, imagínense. Se ha puesto a llorar. Muchas gracias, hermanos. Ahora sí, nos despedimos conmigo hasta cualquier momento. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.